Y esto es El sabor Del grupo La potencia el jueves de la julia En la Unión Americana Macau Y báilale sabroso Mario Mendoza ¡Haya! Echale Mario que esta es tu cumbia Que esta es tu cumbia para bailar Echale Mario que esta es la cumbia Que esta es tu cumbia más popular Cuando replica el tambor Se escucha el acordeón Cuando replica el timbal Sonido magia de corazón Echale Mario Echa un magiazo Pa' que la gente empiece a bailar Echale Mario Echa un magiazo Pa' que la gente empiece a rumbear Jejepa Jejepa Y vamos a bailar Y vamos a gozar Echale Mario Echale Mario Echale Mario que esta es tu cumbia, que esta es tu cumbia para bailar Echale Mario que esta es la cumbia, que esta es tu cumbia más popular Cuando repica el tambor, se escucha el acordeón Cuando repica el timbal, sonido magia de corazón Echale Mario, echa un magiazo, pa' que la gente empiece a bailar Echale Mario, echa un magiazo, pa' que la gente empiece a rumbear Echale Mario, echa un magiazo, pa' que la gente empiece a bailar Echale Mario, echa un magiazo, pa' que la gente empiece a rumbear ¡Y ya se va!